Teleproyecto Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina Dirección General Francisco Fasano Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura Sociedad Central de Arquitectos 1886-2018 132 años por la arquitectura 132 años con los arquitectos Ya podés ser parte de la Universidad de Morón Con más de 80 propuestas académicas Carreras presenciales y a distancia Con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires Informate al 5627-2020 O en www.unimoron.edu.ar Encuentro de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina Encuentro de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina Encuentro de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina Encuentro de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina Encuentro de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Hoy nos vamos a Asunción del Paraguay para conocer la casa del arquitecto Sergio Fanego, que hizo en conjunto con el Estudio Gabinete de Arquitectura del arquitecto Solano Benítez, un alarde tecnológico y también de diseño. Bueno, el desafío de realizar la casa propia es como el culmen del egocentrismo, pero yo en mi año de formación, en lo de Solano Benítez y su grupo, el Gabinete de Arquitectura, tuvimos y tenemos una gran amistad. Entonces, esa decisión de la casa propia la contemplé en un ámbito comunitario, o sea, compartir con mis maestros el casi único o única oportunidad de hacer la casa propia, la casa de uno, el arquitecto, cómo será, donde uno vuelca todos sus fantasías, sus sueños, sus esquemas espaciales, su aprendizaje diría. Estoy muy contento del resultado, puesto que el compartir esta experiencia enriqueció toda esta casa. Yo la disfruto a diario, o sea, es como lo que más se disfruta es vivirla, ¿no? Eso es una cosa mágica. ¿Cómo describir este proyecto? Un terreno alargado, fuera de lo normal, los terrenos normales acá son de 12 por 30, este terreno tiene 10 con 80 por 36. Tenemos un vecino invasivo, un edificio fuera de normas totalmente, este es un barrio residencial y donde el máximo permitido en altura es de 3 pisos, y este tiene 12. Paraguay es el país de los amigos, entonces se utilizan las influencias de mala manera. Y bueno, este es un barrio bueno dentro de Asunción, se había devaluado el terreno por el monstruo que se instaló, entonces ese era el gran desafío, casi una imposibilidad de mantener la privacidad en una casa normal que uno siempre quiere para su familia y para uno. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pegamos al lindero ciego. La casa normal siempre está el piso de arriba sobre el de abajo, evidentemente. Lo que hicimos es este movimiento. Entonces desplazamos el bloque de dormitorios para el frente, creando un semiclaustro propio que coincide absolutamente con el lindero ciego. Entonces ahí pudimos ganar una cierta privacidad y pusimos para que ellos balconen y vean el techo. Entonces no hay mucho problema. Uno gana este espacio, el espacio en sombra. El microclima ideal del Paraguay es vivir bajo la sombra, vivir con iluminación, ventilación natural. Se suele decir que la mejor arquitectura en Paraguay es la sombra del mango, puesto que es un tupido follaje que permite ese viento fresco. ¡Gracias! 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 Creamos un espacio propio, eso nos hizo pensar diferente. Entonces uno tiene, para acceder a la puerta de entrada, tiene que recorrer 20 metros de la casa. Es un paseo y luego se accede finalmente a la puerta de entrada. Como habíamos aprendido y Solano siempre nos había inculcado, y yo también tuve la suerte de ir a Barcelona a hacer un máster con Josep Ketlas y ahí también fue muy rica la experiencia. Pude también frecuentar el estudio de Enric Miralles, tres meses. Eso fue bastante bueno también. Puesto que casi nunca le di, pero porque tenía como tres estudios al mismo tiempo, uno en Alemania, otro en Barcelona y otro también en otro lado de Europa. Acá hay unas resoluciones técnicas muy particulares en relación a la casa, los puntos donde apoyan, los apoyos, hablamos de eso. Un terreno angosto, ¿qué hacemos? Como pisamos en los linderos, o sea, para estirar este espacio, crear como una suerte de ilusión óptica de que parezca más ancho, hacemos que no existan ninguna paredes, sobre todo en este principal espacio, que es el espacio vacío, es el principal espacio de esta casa. No tenemos ningún impedimento, ningún elemento, entonces esto se concibe de lindero a lindero y casi en cada parte de la casa, uno moviéndose un poco, percibe la totalidad del terreno. Entonces uno siempre está inmerso en un espacio total, vamos a decir. La vida de la ciudad de México Se utilizaron vigas Firendel, que son vigas compuestas, que evidentemente tienen dos partes, la de arriba y la de abajo, que están separadas 3 metros y eso permite que los espacios puedan ser conquistados, esos espacios para colocar los dormitorios en este caso, entonces hay dos vidas firendel y luego a esas en forma perpendicular les cruzan las vidas largueras que son dobles, son de dos en dos y esas de las puntas de las vidas largueras cuelgan las losas, tanto las losas de arriba, el techo, como la losa de abajo que sería el piso de dormitorios, entonces es una estructura bastante compleja pero muy bien equilibrada, o sea es simétrica, tienen las cargas absolutamente equilibradas, o sea que es bastante sencilla dentro de su complejidad, la distribución de las cargas es también interesante, la losa por ejemplo, la losa de suelo sube al tensor, lo transmite a través de la viga larguero que al final transmite a la viga firendel que tiene un sutil punto de apoyo en la ménsula con la bola de acero que es como el taco de la mujer que descansa en un punto. Música 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 Es una amistad, una amistad con con el ingeniero, o sea no es la famosa batalla del ingeniero versus el arquitecto, entonces es un trabajo en conjunto y un diseño, si un diseño estructural nuestro, los arquitectos, y luego una comprensión de parte del ingeniero tratando de cumplir ese diseño. Hay ciertos, hay ciertas cosas que uno no puede y bueno, se llega a un acuerdo. Le pedimos cosas importantes como la losa, la losa del piso abajo y la parte de abajo de la viga compuesta que estén separadas, que la losa pase libremente y no sea interrumpida, que se lea la soltura y la fluidez espacial de esta losa de ladrillos, además de que están físicamente materializados de una de ladrillo y otra de hormigón naturalmente. Música Le hicimos trabajar al ladrillo, el ladrillo no es un revestimiento, el ladrillo está puesto, como tú lo notaste, está puesto de esta manera, son ladrillos enteros, entonces como tienen 12 metros, la varilla baja a la mitad del ladrillo, de tal manera que la losa, la losa ya sea computada desde la mitad del ladrillo, entonces con 6 centímetros más, la losa completa los 12 centímetros que son necesarias para unas luces de estas características. Entonces, eso da frescura visual, el Paraguay tiene una tradición de ladrillo muy importante, o sea, el ladrillo es acá, bueno, como verás, en mi casa dicen que es un muestrario de ladrillo, como se puede poner de todas las maneras, etc., en el piso, en el techo, en la pared, bueno, en las aberturas, etc., ya como siempre en el gabinete de arquitectura, el empirismo, las pruebas, la experimentación, que evidentemente a Solano le llevó a tener el merecido reconocimiento, y estamos muy contentos acá por eso, siempre nos inculcó a eso y eso hicimos. A mí me preguntan cómo definís tu casa moderna, tradicionalista, no sé, tiene rasgos modernos, evidentemente, pero es como siempre suelo decir, y decía Amancio Williams también, la obra, la arquitectura tiene que nombrar a su época, los alardes tecnológicos, o sea, el triunfo de la técnica, como siempre dice Solano, debe de reflejarse, la obra tiene que hablar de su tiempo, entonces usamos al máximo la tecnología, pero para crear espacios más dignos para el hombre, no por usar la tecnología. Entonces se crean estas sensaciones que son diferentes a los espacios tradicionales, esa es al final el objetivo de este tipo de arquitectura. La construcción de ladrillo, uno tiene el prejuicio de ser masas pesadas, acá siempre se trata de colgar o de exteriorizar su propio lenguaje, porque aquí también el ladrillo, nuestro sol es impresionante, la luz del sol es casi, las mujeres en Paraguay tienen muchas patas de gallo, como le dicen acá, porque nos arrugamos mucho, necesitamos filtrar esa luz, y el ladrillo es muy adecuado para absorber esa luminosidad, puesto que yo siempre pensé, y si como hacía Le Corbusier la pintásemos de blanco, evidentemente se volvería mucho más abstracta, pero ese, sobre todo, lo que molestaría era, no, no me molesta que sea abstracta, sino que molestaría ya la luminosidad intensa, porque el blanco ya reflejaría y sería ya un problema en el control de la luz, entonces ladrillos también está usado para eso, y luego el ladrillo, el módulo de ladrillo ya es el que comanda la obra, o sea, yo, este puente no es que tiene 13 metros 50, sino tiene 55 ladrillos, o sea, entonces ya pasa a ser una unidad de medida, puesto que tratamos de no cortar y lograr una estética diferente, cuyo padrón sea el ladrillo. Música Materiales al natural, o sea, el vidrio, que se vea, el hierro, sin mucho esmalte, sin mucha cosmética, sin maquillaje. Lo bueno de esto, también es bueno económicamente, puesto que la obra bruta ya es obra terminada, entonces uno evita el color del pintor, la especialidad, el mantenimiento. Música Tenemos que producir unos espacios mucho más atractivos, entrar por la economía, porque yo no puedo hacer un capricho, hacer vigas. Es cierto, si yo hago vigas, la estructura es más cara que la convencional, debería de estar sopesando ese gasto en otro lugar, de tal manera que el producto final sea más económico, inclusive, que las otras propuestas clonadas. O sea, hay que usar la cabeza también en la economía para poder ir desplazando ese tipo de... O sea, en el ámbito competitivo, el otro es, bueno, otro modelo, otra manera de vivir y hacer conocer a la gente, gracias a ustedes, a las revistas, a la gente que ayuda a mostrar este tipo de... de obras, proponiendo nuevas espacialidades, nuevas sensaciones. El hombre es único, es particular y cada uno con su familia tiene ciertas características y eso es lo que tiene que potenciar el arquitecto, saber entender y ofrecer lo máximo sin olvidar nuestro clima, que son muy bien atendidos en las soluciones tradicionales. En el campo uno siempre tiene los filtros, la paralela, la ventilación cruzada. O sea, nosotros en este tipo de arquitectura adoptamos muchísimo de nuestra tradición. Por más que estéticamente parezca algo diferente, algo raro, se adaptan los mismos conceptos que, bueno, que está desde que el hombre existe, la lluvia, el viento, el sol. Y bueno, cada clima, la arquitectura debe responder a cada clima, debe responder de la mejor manera. Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz, en la esmeralda de tu selva como el mar, hay cien caminos de mágico rubí, bajan las aguas del gran río elemental, sobre tu flanco madura el sol, sangra vibrante el corazón de la espesura, su misterio impenetrable, en la noche a su vez. Y de esta forma llegamos al final del presente programa de teleproyecto de arquitectura audiovisual. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes, por nuestra parte nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en alguno de los canales digitales que ponemos a su consideración. Hasta la próxima. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018, 132 años por la arquitectura, 132 años por los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Infórmate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar Infórmate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar Infórmate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar Infórmate al 1620-2020 o en www.unimoron.edu.ar Infórmate a nuestro Departamento de Seguimiento de Obras en Video. Es otro servicio de teleproyecto La Construcción en Imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras. Más de un cuarto de siglo filmando obras.